A ver... Porque usted conoce que hay gente a la que no se le puede dar poder porque se marea. Compañeros del trabajo a los que no se les puede promover porque se les sube la soberbia. Gente a la que no se le puede dar atención porque pierde piso muy fácil. Es a veces triste observar como una persona que suele ser aterrizada, que suele ser normal, se vuelve una persona completamente diferente cuando se le deposita una onza más del poder que sabe manejar. Quizá usted sepa de casos o recuerde entre sus amistades aquellos que solían ser buena gente, atentos, de buen corazón, pero nada más empezaron a ganar un dinerito extra. Nada más les dieron un puesto más importante o se hicieron de nuevas amistades y ahora no los calienta ni el sol. Ahí anda que ya mi saluda. Despectivo, despectiva, soberbia, crecida. Pareciera que no se acordaran ni quiénes son ni de dónde vienen. Si usted conoce gente que al primer indicio de poder venden, rebaja sus principios, sus valores y sobre todo su brújula moral, el día de hoy le quiero compartir tres lecciones que uno tiene que aprender antes de merecerse el poder. Número uno, la lección de la humildad. Nadie está tan vacío como aquellos que están llenos de sí mismos. Oiga, Michelle Obama dijo alguna vez, ser presidente no cambia quien verdaderamente eres, pero sí lo revela. Si usted quiere conocer la esencia de una persona, dé la influencia. Dicen que el poder cambia a la gente, pero quizá lo único que hace es permitirles revelar quienes siempre han sido. Gente que de la noche a la mañana se cree con el derecho de pisotear a otros, no es más que un payaso al que le quedó grande el circo. Número dos, la lección del agradecimiento. Nadie que haya alcanzado grandeza la ha conseguido solo. Muchos logran sus cometidos y se olvidan de todos aquellos que los apoyaron cuando nada tenían. Cuando lleguen las bendiciones a su vida, agradezca, recuerde y retribuya a quien lo apoyó cuando nadie más lo hizo. A quien le enseñó cuando nadie más se dio el tiempo. Y a quien le prestó sabiendo que no tenía con qué pagarlo. Número tres, la lección del servicio. Triste es ver cómo hay gente que se sube a un ladrillito y se marea. Pero más triste es ver cómo hay gente influyente que pudiendo hacer mucho por los demás, lo hace solo para sí mismo. Si la vida le trae crecimiento, disfrútelo y gócelo, que se lo merece. Y uno debe festejar los triunfos, pero si quiere verdaderamente saborear los frutos del poder, póngalo al servicio del prójimo. Úselo para la defensa de buenas causas y verá cómo la vida le retribuye con más. La gente a veces confunde arrogancia con grandeza, pero recuerde las palabras de Agustín Dipona. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Espero que Dios demande poder e influencia a la gente de buen corazón, porque cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo verdaderamente conocerá la paz. Nada más cierto.